Te dejé ir, segura que ibas a regresar Pues en ningún lugar, ibas a encontrar a otra como yo Creíste y no sabía de tus intenciones Te di cuerda, sabía de tus traiciones Nunca pensaste que yo me hacía la disimulada Te fuiste, como si no pasara nada Como que, de mi nada te importara Malagradecido, si en mi vida todo te lo daba Te dejé ver hasta donde llegaba Con tus camisas todas manchadas Este pileta barato y corriente Como tu y esa desdichada Te dejé ir, segura que ibas a regresar Pues en ningún lugar, ibas a encontrar a otra como yo Alicia Te dejé ver hasta donde llegabas Con tus camisas todas manchadas De ese pileta barato y corriente Como tu y esa desdichada Te dejé ir, segura que ibas a regresar Pues en ningún lugar, ibas a encontrar a otra como yo Tu y esa desdichada Oh, no Oh, no Oh, no Oh, 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 oh Oh Belén Te dejé ir Segura que ibas a regresar Pues en ningún lugar Ibas a encontrar A otra como yo Te dejé ir Te rebotó la soledad Creíste que te iba a sentar Te quedaste solo Solo te quedarás Solo Te bajé Gracias por ver el video.